¿Contores entonces? ¿Me vas a dar los lentes, sí o no? No, muchachos. Mira, te voy a echar un cuento. Tú no sabes que un día... ¿Me quedas ahí, sí o no? Te quedas bonito. Eso parece el tour. ¿Eh? Quédate, quédate. Quédate con Maizón, hombre. Quédese cara con Maizón. Señor, un poquito bueno. Este es mi poquito bueno. Un split. Un split. ¿Qué es lo que hago? ¿Dominio? ¿Cómo? No, eso viene de Chile. ¿Cómo? ¿Son de Chile? ¿Son viajeros? Las médicas son viajeros. ¿Nison? ¿Son? Son. ¿Nison? Nison, no. Búscale la etiqueta. ¿Dónde? Bueno, a mí le voy a echar un cuento. Fue una pregunta. ¿El split? El split es un picheo. Pero se está hablando en dinero. Es buen pli y son dominio. ¡Oh! Pero, oigan, yo le voy a echar un cuento. Señores, a mí me... Mo, a mí me salió una sirena pecando ahí en los chalos. ¿No era nada? ¿Una sirena? Sí. Y me preguntó que si yo jugaba del I-6. ¿Y la sirena sí? ¿Cómo va? Sí, muy bonita y llena de camadas. Tenía la cola mismo. Tenía su... 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 y todas sus cosas. Y bonita. Se parecía... ¿Tú sabes a quién se parecía? A Madonna. ¿Puedes decir? A Madonna. Me parecía a Madonna. Oye, 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 oye. ¡Ya! Pero a usted no se le puede un dedito que usted coge... Usted coge la mano entera. Sí, por ahí porque estábamos... ¿Y cuál es? ¿Y qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Oye, pues está llegando el invitado. Sí, hablamos. ¿Qué es lo que hay? Yo estaba aquí solo y le eché un cuerpo a los muchachos ahí. Estaban hablando de una gente que es violenta. Le dije que me quiera un split y que se quede coge. ¿Tú sabes aquel split? Un helado, un helado. Y yo le dije que un helado en el no. Yo lo guardo en cámara eso. ¡Ay! ¿No lo doy? ¡No! Señores, bendiciones. De verdad que es un placer. Gracias por el recibimiento que le están dando a Ocho Bolas con el Capi. Tengo un invitado. Mío, 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 mío y ya. Espero que se lo disfruten. Tengo uno y uno. Hoy no voy a jugar. Hoy no voy a jugar. No, yo soy un hombre de palabras. Lengo, si yo dije que cuando pierdo, perdí. Perdí la última vez. No, perdí la última vez. Vamos a ver. Déjame llamar al invitado mío. Yo quiero que ustedes le hagan una bulla porque la gente está a ti esperando. Me lo han pedido. Un saludo y un abrazo. Mándenle por ahí a mi hermano Jimmy Padere. ¡Bien! 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 Tranquilo. Tú sabes aquí. ¡Bien! ¿Y esta sorpresa? No, eso es de la casa. Yo estaba en la ruta. Me quedé por aquí mismo. Tranquilo. Tranquilo. ¡Bien! Tú sabes cómo es el formato, ¿verdad? Yo perdí la última vez. Muchachos, ¿y qué? Espérate, está bien. Yo sé que tú estabas retando, pero conchale. Te voy a ayudar. Como yo perdí. Como yo perdí. Coge tu taco para yo explicarte el formato. Bueno, pues... Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer... Ah, pues está bien, dale. Este está en todos los rebotes, este. Yo te voy a ir haciendo... Yo te voy a ir haciendo... Malás. Tu parte. Ve, va, ve... Póngaselo el lente por todos lados. Venga, mi hermano. Póngaselo. Es claro. 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 Es duro. Es duro, Alex. Es duro. Es duro. Es duro, Alex. El formato es... Que si tú ganas... Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú ganas... Oye, Flo... Si tú ganas... Tú tienes la chance... Hace una pregunta al final. Ahí, mamá. Entiendes? Yo voy al mío porque yo... Es más parte. Tu me la haces a mi la pregunta. Tienes que ganarle a él. Bueno, no, no, no. Esperate, esperate. Pero fue a contigo y yo vengo a jugar, capitán. Pero que reglas que ustedes, le doy yo? Claro, claro. Bueno, acá por favor, hay placer contigo. Vamos. ¡Ah, está bien! No tiene nión, ahora no te a jugar. Venga, acá, más esto. Tú eso es gusto, eso es gritado, lo que tú ves, y que pa, 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 y la banda, y la... Bueno. Vamos a empezar esto. Yo tengo mucho que nos juegos, vamos a ver qué es lo que es. Give me, para empezar, para empezar de una vez, ¿tú eres popi o guaguaguá? Escucha esto, ¿tú eres popi o guaguaguá? Para hacerte sincero, yo sé comportarme en la doaria. Un tigre de delicelo, vamos a cambiar. Tigo, parte, parte. Yo sé comportarme en la doaria, a ver si la checha es guá, yo voy guá. Si tú me pintas de ahí popi, ya tú sabes cómo esto va a llegar. De popi, cuidado. De popi es de crianza, es de la barriga. Oye, parte ahí, que te voy a hacer una pregunta, para no hablar de en el tiro. Vamos arriba. Sí, pero después meto los ocho. No, no importa. Si me hablan el tiro, meto los ocho. Entonces, tú metas de último, ahí el flow. La llena grande, maestro. Óyeme, hay algo, hay algo que yo quiero antes de tú te dar, que tú me digas. La actitud tuya, loco. ¿De dónde sale? O sea, ¿eso tú lo aprendiste o tú naciste así? ¿Tú viniste con eso desde chiquitico? ¿Hace Santo Domingo? Mi actitud, o sea. No, eso fue, yo lo aprendí en ella, yo lo aprendí en el camino, eso. El calma. Sí. Sí, en el camino que yo aprendí, eso, de mi actitud, yo... La cosa que yo creo como que pueden traer muchos problemas, yo trato de manejar. Sí, pero yo te estoy hablando la actitud en cuanto a la pelota, loco, porque es que yo te veo en situaciones y tú siempre estás así, mira, como la canción de... Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Te digo yo? Dímelo, dímelo. ¿Cuál es que esto aguanta tanto a tu... a tu... a tu humillación, a tu... a tu... a tu... a tu humillación, a tu... a tu... a tu humillación, a tu... a tu humillación. No, eso no, humillación. Esa actitud ya. ¿Cuál es que te aguanta tanto ahí? No, real, real. Vamos a la servilleta, empecé a sudar. Empecé a sudar esa pregunta, ay, 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 aquí se pregunta así. Ni el que nada. No, pero realmente. Realmente. Oye, acá es lo que pasa, acá es lo que pasa. Este segmento va dedicado a lo menores, a lo que vienen subiendo. Yo quiero oír un mensaje. Se da contenido con... Vea, que hay cuarto metito. Se da contenido con... La grande. Ok. Se da contenido sin morbo. Entonces, yo quiero saber la actitud de dónde sale. Te soy sincero. Es que... Yo soy un profesional, bro. De verdad, de verdad, yo trato de comportarme como un profesional. ¿Sabes? Trato de... Trato de... De no cruzar como la raya, la línea en ese aspecto. Porque yo trato de controlar lo que yo puedo controlar. Porque ya de ahí, pues ya no puedo controlar eso. Ya lo que pasa de... Por allá... En la línea. En la línea. Yo no lo puedo controlar, pero... Yo trato de... 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 De comportarme como un profesional. Y... Y enseñarles un poco de respeto a los compañeros. ¿Tú sabes qué? Yo estoy asustado. La gente que duda mucho así para tirar. Como Wilkin la semana pasada. Son duros. El tipo no ha tirado, tiene confianza. Está midiendo mucho y yo... Vamos a ver si cae ayer en el medio. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, este tutorial, Jimmy! ¡Ay, este tutorial, Jimmy! ¿Es un pelito? ¡No, no! ¿Cuál ha sido el consejo? ¿Qué más ha influido...? Oye, aprendan a preguntar. ¡Esta viene dura, esa viene dura! ¿Cuál ha sido el consejo? ¿Qué más te ha ayudado en tu carrera? ¡Guau! ¡Es pregunta! ¡Es pregunta! Así es que me gusta. No, pero fue fácil porque estaban hablando de eso en el play. Tú sabes que... Voy ahí para que tú sepas. El señor... Le vamos a dar sus pañolas a Núñez. No, dásela. Eduardo Núñez. Le agarra un día. Esto va a ser rápido que ustedes van a reír. Pero si hombre, para entender un problema. Me dicen que... No, ven acá. Yo no veo a usted como muy abierto aquí. Eso es la Rookie. Vamos a la Rookie, ¿eh? ¿Cómo te fue a ti el año pasado? Digo yo... No, yo... Yo batí de 80. ¿Qué año? Eso fue en 2008. Pero llegamos en 2003. Yo batí de 80. Dio un honrón en la Rookie y remolqué 15. ¿Cuántos robó Rumi? Cinco. ¿A usted le van a botar? Oye. 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 No, me habló, claro. Ahí, mira, de verdad, ahí fue que él me abrió un poco como, wow, espérate. Le voy a decir algo corto, me dijo. Sí. ¿Tú sabes quién es el Rally Zoro, ok? Y yo, sí. La misma posición que tú no hablás, sí. ¿Sabes quién es el Rally? Sí. La misma posición que tú, sí, ¿no hablás? Ellos jugaron los dos a la media. Sí. Uno 11, el Rony, el otro 23. Y empujaron con 80 para allá, para allá rebota. Ya tú sabes, te lo digo. Si tú no hagas un Rony, no robas, los que hagas de 80 van a botar. Eso te quiere dar 40 y 100. El Rony, ¿tú sabes qué? Él es mío. Tú le voy a decir algo. Es muy. Pero tú le imaginao que yo hablando. Yo soy medio alegroito. Sí, sí. Y me dice, le voy a decir un Rony. Le digo serio, o sea, yo digo, hago una de las dos. ¿Sabes? Yo veo de allá arriba, esos tigres, yo te aprendo todo. Si tú no hagas un Rony, Rony, avance, compadre. O sea, no te boten. Si no te van a botar. No, tú no lo sacas. Tú no gastas en 180, si tú botas en 360, está bien. Oye. Por los 80. El que batea en 80, tiene que dar 15 para allá. Digo, fresco, me. Entonces, eso fue lo que mate. No, claro. En el mundo de la pelota, eso me abrió los ojos. Yo dije, compadre, bueno, pues tienes razón. Entonces, yo dije, yo, bueno, yo voy a jugar para la corta ahora. Entonces, yo no puedo venir a dar un Rony en la corta. Tengo que dar que sea dos. Y robarme a que sea diez. Y sí, porque va a apuntar. Y batea a 290. Sí, porque tengo que ir ya a superar su número. Chancho, o sea, después me robé 23 en la corta, digo yo. Ahí el hombre entra en prospecto. Me dijo, o sea, de mí te botan. Sí, déjame traducir, el tío. Si no te lleva, de mí te botan. ¿Por qué? ¿Ves? ¿Y yo hablo mejor que él? Digo, yo, milking, ahora. De verdad, sí, ahí eso fue un consejo bueno. Yo lo cogí como un consejo. No, pero que así. Hay cosas que vienen directamente de Dios. Pero oye, esta. ¿Cuál es la diferencia entre un turno, tú que en los últimos años de tu carrera viene de la banca? Oye, tú aprendes, aprendes, que tú nada más quieres dar. La diferencia entre un turno normal, de la regular, en las situaciones que a ti te meten, sácala, empate el juego, entra en segunda. La mentalidad tuya, ¿cuál es? Cambia, hay una diferencia real. Oye, te voy a ser sincero, porque ya yo me he visto en esa situación muchas veces. O sea, ya yo voy en esa situación tratando de poner la bola en juego. Sí, pero ¿cómo tú has ido aprendiendo eso? Bueno, eso yo lo aprendí cuando yo estaba, ya que yo no estaba jugando todos los días. Ok. Entonces, ya yo me he visto en la cabeza que si yo vengo de, 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 como bateador de mi gente, yo no puedo venir a puncharme, ni a lucimar. Yo por lo menos tengo que poner el juego. Hacerse un flycito, hacerse un rollicito, pero quiero poner la bola en juego. Y si cuando está la situación buena, que hay que, 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 para estar el juego, ponernos arriba, yo trato de no meterme mucha información en la cabeza, porque después, lo que da voy a, como uno dice, a la M. Ah, ya. Sí, entonces, trato de no cambiar mucho y tratar de poner la bola en juego, es lo que yo trato de hacer, dar un buen contacto. Ahora, ustedes están tímidos, aprovechen, aprovechen que Jimmy está aquí. Hagan preguntas, voy a empezar por ahí, voy a ir así. Hazte una pregunta y yo voy a tirar, para que la cola fluya. Habla. Una pregunta. Mire, ellos se paran como en la escuela. Óyeme. Si tú te asustado, si tú te asustado, que tú no seas mucho cuando, para los trozos, cuando Licea y Águila y Licea y Cogida, ¡ah, ah, ah! Háblame dudo. Yo no me fui, vamos. Esa es la de nariz, yo. Dale, habla dudo. Eh, Jimmy. Jimmy, tengo una pregunta. ¿Qué tú haces de hobby así cuando tú estés en un pelotipo? Coño, qué vaina. Este tipo se para. Vamos, hombre. ¿Qué fue, Jimmy? Este tipo se para hoy para saber cuál es el hobby de Jimmy. Pero qué estúpido. Él se para y yo estaba asustado. Yo pensé, yo dije, ¡guau! Pero qué. Está bien, está bien. Ey, Jota, ¿qué es lo que él es? Una estúpida. ¿Por qué no le dices Jimmy? Últimamente. Ey, ey, ey. Que los leones recogidos, sabiendo, todos nosotros, nosotros sabemos, la clase pelotero que tú eres. Jim, ¿por qué te sacan en el set como acogí un turno? Tienes bocado. Y tú ahí viene con tu jugador y como que tú estabas haciendo treno o beso. ¿Por qué es eso? Es un abuso. Pero eso es... Ey, ey, ey. Ferme la pregunta. Eso es parte... Eso es parte del flow. ¿Cómo que yo me trajo? ¿Cómo que le... Déjame ese gozo. Claro. Ey. ¡Ecoí, chaval! ¡Ah! ¡Se volteé tú! ¡No! ¡Fue a donde le hubiera escogido! ¡Jimmy! ¡A la paredes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! 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 Espérate. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú eras piche. Cuando tú eras piche. Si tú vengas un bateador como Gino. Aunque no te bateando y vengas con ese flow. Tú dices... ¡Tengo que cuidar! ¡No! ¡Ay! El bateador cuando viene... ...que coge un turno dos veces a la semana. Tú le tiras reta. ¡Sí, pero! ¡A dentro duro! Pero hay una actitud... Sientate. Sientate que está metiendo. Está metiendo. Está metiendo. Está metiendo. No, es para allá. Es para allá. No, es para allá. No, tú sabes que yo soy un enfermo. Con mis videojuegos y eso. Yo tengo mi Playstation. Y yo paro jugando mi juego en Playstation. Y eso. Tu que? Y por nada. Y por lo duro. Eso es lo mío. Chachar con los niños en la casa. Oye. ¿Sabes yo? Tipo de familia. Claro. Oye. Oye. Oye que pregunta. No como la tuya. ¿Quién que va? Leito y dos veces aquí. Hay que tener cuidado. No, espérate. Yo metí dos veces. Y yo siento de nuevo. Tienes pan. Y pan. Ya, ya, ya. Ah bueno. Oye esto. No, yo diría que el de Malacudita dije que sí, que verdad. Ay. Jimmy. Oye que pregunta. Así es que se pregunta. ¿Para qué tú querías hacer el Adelino? O sea, ¿pa qué? ¿Cuál? ¡Gual! ¡Guau! ¡Guau! Qué pregunta, ayúache. ¿Qué pregunta. Oye esa pregunta es como que están improvisada porque todos verán ahí cuando tú las haces? Tal vez envidia. Es un correntazo. ¿Es juro? Es un correntazo, viene una vez. Es sexual. con el capi, tú sabes que estamos hablando el mismo lenguaje, atiende el testigo. Maestro. El 64 pide al cuello, señor. Tú sí, son preguntas que te hacen correntazos, porque tú sabes que... Yo daba la pelota porque me gustaba, era... ¡Ah, la diversión de los igones y eso! Pero hubo un tiempo que el viejo vivía, tú sabes, para allá, que estabas sumido y esas cosas, y los tiempos cambiaron y ya no era lo mismo. Nada más nosotros sabíamos lo que se pasaba allá adentro en esa casa. Así que yo, mierda. Jugando o gallo. O gallo no, el viejo nunca va a gallo. El viejo era un hombre... Se mantenía siempre firme con los... Sí, firme con sus hijos, ¿tú entiendes? Sí. Bien, la cosa estaba difícil, capi, digo, mierda. Y yo dije jugando, dije por el jugado. Y le decían al viejo, oye, si ese hijo tuyo coge dos pulgadas más. ¡Ay, cuánto! Pero yo no sé, todavía, yo lo empezó, oye, jugando mis pelotas por... Y Fajau es lo mío. Sí, porque este país, tú sabes, se crece con eso. Yo le decía a las hermanas mías, hasta que un día había al viejo llorando. ¿Qué pasa con el viejo? Y yo, mierda. La cosa difícil y esto. Usted, le digo, mierda, tiene que no hay nadie. Digo, mierda, viejo, tranquilo, mire. A los 15 años le dije, oye, yo voy a jugar pelota porque me gustaba, pero yo voy a jugar pelota y yo voy a firmar. Yo voy a ir para Grandelín y todo eso. Se quedó mirándome así. Y ahí para allá fue que yo le metí. Sin, sin miedo a nada. Le decía la hermanita mía, oye, yo a ustedes les voy a hacer facial y de todo. Oye, ¿cómo lo contaba yo? Oye. 15 años. Yo le voy a poner clean, esa pierna, clean, todo. Ustedes van a estar nítidas. Su hermanito va a ser pelotero, decía yo. Tú sabes, tú sabes que, que eso, eso tengo que aplaudírtelo. Porque yo tengo un tema. Lembo, y tú sabes esto, lo hemos hablado. De que la gente ahora quiere que los niños jueguen pelota, y yo siempre lo voy a decir, obligado. Mira cómo tú jugaste y tu papá no te decía nada y había un, había un elón en la casa. Pero feo, pero yo veía todo. Sí. Y no queríamos decirle a la doña España para no mortificarle. Y la doña llegue a España. Mira, ay Dios mío. ¡Estamos bien! ¿Y si? Y en la ropa. Y más, mis hijos. Oye, oye, oye. Y mira cómo tú te dices. Y mira cómo tú te dices cuentas. Y de verdad que eso es, eso es, eso es digno de... Oye, el mundo está serio. No, yo no he hecho nada con su dedo. Yo les pago a ese pelotero. Aquí damos mierda. Hasta ahora me voy a decir que pasó hambre. A ver Pujol también pasó hambre. Sí. Escúchame. Pero lo que nos va a pasar es el hambre. Estos peloteros de Pasparenque, San Pedro de los Migos, Yamazá, Villamella. No, porque eso... Tú sabes lo que tú coges para los Olympics. Todavía tengo un camión de arena. Y con los camiones de luciana en el semáforo donde tú te tirabas. Y cogías la goma para arriba. La goma para arriba. Y la linda te daba con los ojos. No la sobran los corredores. No, 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 no. Mira, tú sabes lo que se pasó. Y ahora, la moto pelotero ahora. Muchachito que le dan dos millones de dólares. Y me firmar me di un mil dólares con un premio ni se. Mira, 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 mira. Qué lindo. Oye, eso, blabló. Ahora me pongo el carajito. Oye, blabló, blabló. Ni yo cojí tres mil dólares. Y todavía seguí cogiendo la boca. Me decía la talla. La coquita de la disco. Terminaron de pichar con liceo de un miojo en mis ojos. Con todos los uniformes susos. Con todos los años de dormir. Señoras. Otras. Oye. Perdón. Perdón. Perdón, espérate. Yo tenía mucho que no escuchaba ni una vista para que. Sí. Me damos un poco. Oye, no te traje con poco. Oye, un medio bidón. Oye, terminaba yo con José Pérez de Praticatum. Cruzaba el hotel Lina con ese premio. Miraba, decía que este es más lindo. Es la única calle que sabía. ¿Y tú estaba a tener de ligar con todo eso? No, eso es mi malo. Usted estaba a tener de ligar recién. Soy yo, espérate. La mamá estaba para pedir a la comida. Óyeme, óyeme. Otra vez, ¿tú te vas a buscar un lío? Sí. ¿Por lío? Aquí te van a pedir a ti. ¿Cómo me va? Todos los días. ¿Qué me gané? Por qué tú vas a ver a la gente. Claro, mío, mira. ¿Puedo venir o qué? No, que te van a pedir que estirviste. ¿Puedo venir? Sí. Bueno, tú sabes lo que es en la ciudad y... No, 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 no. Me coge por ahí. Yo estoy 5 a 2 y el 9 está por ahí. Está por ahí. Me coge mejor que ellos. Oye, yo no puedo jugar hoy, ¿no? Vamos a jugar. No te hagas. Y la machaca no está fuera. Si, si, si. Los 300 son. Lo traen, lo traen. Lo traen de bola, eh. Tú sabes de mí que es Hernanita. En la link con Kennedy. Pidiendo, ¿ustedes lo han visto? Hernanita. Esa era que estaba llevada aquí. Tenía para mí. Yo cuando la veo le doy su peso. Tú sabes para todos los de esos. Señores, mira, ¿verdad? Ustedes están viendo. En el Olímpico, tú compras un pan. La mamá tuya le conseguía... 10 pesos. Desayunante. Y 5 para las aguas para abajo. Esa pregunta fue un balazo. Pues mérate. Y el pan que tú comprabas le decía un friki-taki. Oye, ¿qué año que estamos hablando? Nosotros mismos allá vamos a hacer. A mí un pan que le decía un friki-taki. Le echaba un pedacito de salami así mismo. No todas. Ese era el pan. Y el salami se veía así. Así, sí. Así, sí. Sacando la lengua. Sí. Y el mami de buco indio. Tú le hacías muchas bramas a José Pérez. Y cuando tú te comienzas le viste el mami de buco indio. Tú botabas un húmito. ¡Pum! 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 Oye, mi bro. Oye, yo soy el mami de buco aquí. Le hemos hecho un chiquito. Jimmy, todo y todo. Aquí está de verdad, tío. Aquí está de verdad, tío. Me duele la cabeza. Ya me duele aquí. Joder. ¿Por qué pasa con tu pedoques? 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 ¡Pum! ¿Por qué pasa con tu pedoques? Este pedoques de pedoques. ¿Por qué pasa con tu pedoques? ¿Por qué pasa con tu pedoques? ¡Pum! Oye, perro, guau. Qué manera de pedoques? No, no, no. ¡Dicame, ayelo. ¡Ay, hombre! A estos muchachitos de ahora deberían de ir a la iglesia. Y de decirle a Dios. Si, si. Y de decirle a Dios gracias. Si. Que le dieron esos tres millones de dólares porque firmaron a los jovencitos. Pero mira, espérate. Un poco de cosas, mi amigo. Uno está riendo de eso, pero es verdad loco. Es verdad. Pero... Es verdad loco, pues mera, man. No sé. Cuidado. Cuidado. Yo andaba por ahí y llegué. No, no. Pero ese no es viejo. No es viejo ni tú tampoco. Pero escúchate, escúchate. Escúchate, escúchate. No, es verdad que... Los muchachos están privilegiados, ¿verdad? Con el asunto del bond y las cosas. Yo no he vivido los tiempos, porque los tiempos tuyos son más... Son muy bonos. ¿No son Pokémon en el 60? ¿En qué año, en el 76? Ah, eso estaba en el 95. Yo fui en el 86. ¿Todo estaba retirado? No, yo no estaba. No, no. En el 2005 ya yo me había encerrado. Él se le tiró loco sacado. Tú tenés que tirarle. ¡Peguto! Eso no va. No, no, no. Oye. Escúchate a mí, que llegó el tiempo tuyo. Haz una pregunta, Jimmy. Esa es tu pregunta ahora. No, él la hizo como era, que yo andaba como él. Haz una pregunta. Que cuando yo iba al home, ahí que es lo que tú quieres saber. Ah, verdad, verdad. Que yo entro como... Jimmy va a... El escogido, veo que... Porque cuando él ve a la tía, hacen así. Es su peso, es su peso. Es su peso, es de... Uno por el otro. Y una vez decía alguien, decían una vez... Jimmy... Jimmy paredes, la paredes... Jimmy... ¡Para paredes! Jimmy... ¡Para paredes! ¡Escogidito! Y así la vengo. ¡Fly! Sí, cuando el diseño mataban a nosotros. Nada al diseño. Ah, pero ese esquillo... Ese esquillo es tuyo. Ah, ese esquillo es tuyo. ¿Ese esquillo es tuyo? Ah, el diseño, papá. Oye... Oye, Lemo, haz una pregunta ya. Oye, yo no estoy en juego hoy. Lemo, si tienes una pregunta, aprovechen. Que vengo con varias fuerzas. Cuidado, que este palo te llega ya. ¡Ay, ay! ¿Tú sabes que es mi hermano? Ah, bueno. Me pregunta. Mi hermano. ¿Llega hermano? Ahí, 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 ahí. Yo jugué en Japón también, ¿eh? ¡Eso! ¿Qué usted cree que le hizo falta... ...para usted establecerse... ...en grandes líneas? ¡Wow! O cuál fue el factor... ...que usted cree que le faltó? Déjenme darme un trago. ...para... ...para usted... ...establecerse... ...porque jugar un poquito más... ...en grandes líneas. Yo voy a dar una vuelta con esta pregunta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me pasé, me pasé! De pasar, de pasar... De una vuelta si tú quieres. De una vuelta si tú quieres. Se pasó, se pasó. ¡Qué pregunta! ¿Tú sabes donde yo hago preguntas? Yo doy una vuelta. Hay una vuelta. No, yo... O sea, yo lo cajeo. Yo digo de una vez. Yo como profesional... ...yo diría... ...o sea, yo no me pudiera... ...no me pudiera cuestionar... ...yo mismo porque... ...sabes, uno se ha afajado... ...y tú lo sabes... ...y uno ha trabajado. No, eso es lo que usted sabe. Sí. Yo creo... ...yo creo que yo tengo... ...yo tengo la respuesta... ...yo tengo una respuesta... ...pero no la va a dar. Pero no es lo mismo porque la gente quiere, claro. No, lo que pasa es cuando... ...al tú brincas tanto... ...o sea, tú brincando tanto... ...y cuando te... ...en grande liga cuando tú veas cómo es... ...tú has jugado allá... ...cuando nos ponen una tacha... ...te ponen una tacha... ...que dice un ejemplo... ...porque dicen... ...es un garrote, se batea así... ...muy bien. No, porque te supo. ¿Pero dónde lo vamos a poner? Esa es la tacha... ...que no puede jugar defensa el muchacho. Un ejemplo. Después yo subí como tercera... ...después me bajan... ...y me ponen a jugar segunda... ...después me mueven otra vez... ...como por tercera... ...después me ponen... ...para el centerfield. Eso es incómodo. Sí, me ponen para el centerfield... ...elí a menores... ...pero... ...ellos están buscando... ...un hueco donde ponerme. ¿Sabes? Cuando yo acaso... ...te lo puede dar a Emilio... ...porque Emilio también fue... ...claro. No, por eso lo digo... ...que es incómodo. Es incómodo. Todas las mentes no son iguales. Yo llegué un tiempo... ...que ya yo estaba... ...gracias a explotar... ...yo llevaba la tapa a mi casa... ...que yo no sabía ni que hacer... ...con ese sube y baja. Poco. ¿Y si? Poco. 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 Jimmy, perdónme. No, ¿qué estoy hablando de eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos juegos con las chicas? ¿En serio? Y yo... ...yo... ...yo digo... ...yo digo... ...allá abierto al palo. Y yo digo... ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Nacionales! ¡Ay, mi padre! ¡De bomba! ¡Sí, sí! ¡Espera, espera! No, ahí... ...ahí vienen esos... ...esos casos... ...y ya después que esto sale... ...un ejemplo... ...o sea... ...yo subí en Houston... ...y... ...te hacen un cambio... ...te hacen lo que... ...tú tienes que hacer ya es... Oye, yo te llamaba... ...yo... ...cansado ya... ...pero yo creía... ...tú sabes cómo es esto... ...la pelota... ...que tú consigues... ...tú crees que tienes dinero... ...pero es mentira... ...yo no tenía nada... ¿Quién es tuyo? Oye, pero... ...se fue un Suárez... ...no, no... ...porque... ...el que le apostó la... ...yo creo que soy yo... ...pero yo creo que yo metí una aquí abajo... ...sí... ...tú te ha fallado mucho... ...tú te ha fallado mucho... ...no, yo no he fallado... ...yo metí esta de aquí abajo... ...no es verdad que fui yo... ...no, no sé... ...fui yo... ...sue... ...la que estaba pegado... ...fui yo que lo metí... ...es... ...es... ...no, ustedes... ...síganle malo... ...sí... ...sí... ...síganle malo codita... ...yo voy a hablar... ...está bien... ...no, hay un meeting... ...no, disto... ...más ya... ...acuérdense... ...el... ...ya... ...oye, pero... ...hablando de diferencias... ...y mañana... ...y camisetas... ...y todo... ...y de cambio... ...cuál es... ...cuál es la... ...cuál es la diferencia... ...en jugar en el Oriente... ...y en Estados Unidos... ...qué pregunta... ...me... ...ya fue a ti... ...espérate... ...ah, bueno... ...es... ...oye, esta... ...esta te va a gustar... ...oye, esto... ...oye, esto... ...esto te va a gustar... ...la diferencia es... ...no es mucha la diferencia... ...pero... ...allá hay un sistema... ...que es... ...oye, es un amor a la pelota... ...increíble... ...porque allá no tienen... ...allá lo que tienen es... ...como es... ...el zumo... ...y... ...más... ...eso... ...y... ...callo... ...es así... ...no, eso es para Taiwán... ...entonces... ...es... 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 ...que se robó... ...obligado... ...tiene que ser robó... ...¿cómo que después que hacemos... ...tú... ...es... 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 ...300... ...es... 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 Tú sabes que uno no sabe mucho de esa cultura. Yo, sabes que siempre, nosotros cuando llegamos, la cámara siempre está en nosotros, todo el tiempo. Sí, latino. Eso no es disque ahí. Ya que me ganan de liga, un escándalo. Tiene una fayola, ya que eso no tiene madre. Eso no hace. Eso no. Digo una chico, una chico. ¡Arigato! 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 ¡Oh! Óyeme. Yo paraba haciendo disque. Y todo el tiempo. Y la cámara, y yo veía que venía el traductor huyendo para mí. Digo, ¡Oh! ¡No, no, no! Digo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Que no, que está malo. Soy una esquina. Digo, mierda. ¿Qué es eso? Digo, es lo mismo que todo se le hacía. ¿Cómo es? Ahora... ¡Ay, ay, 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 ay! Lo mismo que tú hacía así. No podemos decir eso en cámara. Digo, aquí hay niños. Y bueno. ¿Y esto va a explicar, Odita? Lo mismo que tú hacía así. ¿En la comida? En la comida. Digo, mierda. Digo, ¡Sí! Digo, ¡Ay, mi madrecita! Digo, ¡Ay, ay, 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 maestro! Oye, yo no sabía nada de eso, maestro. Eso me puso a mí... Porque toda la cámara... ¿Qué? Digo, ¡Buah! Maestro, porque a mí siempre me vio mirando. ¡Uuuuh! Digo, yo hay problemas. De una vez, por eso yo sabés. Tú sabes que uno... Yo estoy perdiendo y yo tengo este juego ganado. Hablando de eso... Soy yo. Soy yo. ¿Tú sabes que tú tienes...? Yo me siento ahora mismo como la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú te has sentido subestimado alguna vez? Subestimado... A nivel... A nivel de pelota. De pelota. ¿Tú sabes por qué te he preguntado eso? Porque en realidad yo quiero saber... Si... Si pasó... ¿Cómo tú me basaste eso? Sub... Subestimado. Uf... Pero por lo menos hagamos una pregunta que... Óyeme, ninguno de esa gente que están por ahí hacen esa pregunta... Definirme subestimado es como que... Una persona... Te lo hicieron ahí, ahí... Permiso. Como estamos en Japón... Mi traductor... Sí. Te va a definir. Bienvenido. Subestimado. Su edición. Subestimado es una gente que lo tienen... pero que no te tienen pendiente. ¡Ja ja! ¡Este es bien! ¡Este es bien! ¡Lámen! ¡Dá una vuelta! ¡Dá una vuelta! ¡Dá una vuelta! ¡Dá una vuelta! Yo pensé que no lo iba a pegar ese año... Maestro... Subestimado. ¿Te va a gustar la...? ¿Dónde te va a gustar la respuesta? Oye, pues ese niño como que no sobrevuelve, el tuyo como que es más chiquito del mismo año. Como que se ha gastado. La respuesta... La respuesta, jejo. Oye, oye eso. La respuesta esa te va a gustar. 2012. Espérate, estante quieto. 2012 está allí el hombre rompiendo, matando. El animal de pez. Oye, yo decía, oh Dios mío, ¿qué pasó? Porque yo trabajé, como te estoy diciendo, trabajé para llegar y hacer eso. Pero yo me preparé para llegar y hacer eso en grande liga. No di que... ¿Me entiendes? Por ahí ese año fue que me bajaron. ¿Qué tipo de hombre? Espérate. El hombre... Es bueno que tú sepas que yo fallé para que tú sigas. El hombre empieza la liga. Mi primer tour, mi primera serie. Brother, yo estaba perdido. Está bien. El segundo juego, estoy perdido. El tercer juego de la serie, yo voy a jugar como propuesto, que voy a jugar todos los días. Me siente el manager, maestro. Digo, Fred, ¿cómo es que pasó aquí? Digo, bueno. Segunda serie, vamos. Primer juego, no. Segundo juego, el hombre. Me siento otra vez. Bueno, digo, de la vaina en serio, papá. Digo, bueno. Tengo que ponerme para lo mío. Me agarra el sancho, estoy hablando. El culo me dice, estoy así, así, así. Ya no hay más propietos. Tú sabes cómo es. Digo, no, yo lo que me siento es medio incómodo eso. Cuando yo prendo la moto, ese fue mi peor mes. Ese, el de abril. Y batía dos noventa y siete. Después de los otros, era tres cuarenta. Tres treinta. Tres esto. Entonces, yo estoy reventando la liga. Yo creo que voy para grande liga. El hombre soy yo. El hombre soy yo. Es Jimmy. El primer gol. El hombre. Sonando. Sonando. Ahí es por donde voy. Cambian el hombre que está jugando tercera. Digo, bueno, me voy para grande liga. Pero yo estoy jugando entre cuarenta y ocho. Sí, sí. Con treinta y pico robadas. Tú hacías así. Soy yo el hombre. No, maestro. Se llevan a un viejito que estaba fuera del rótel y todo. Y digo, Dios mío, el Quina. No, espérate. Eso es un playa. Entonces, cambian a uno de los más y lo llevan para el equipo. Y lo mandan directo para grande liga. Digo, fresco. Me voy a usar tercero. Digo, no. Ya esto es personal. Pues me quedo tranquilo. Ahí estamos hablando de mi actitud. En la pelota. Me manejo profesional. Hermano. Y me llama esto. Lo que pasa. Digo, esto va a estar bueno. Pero veo que me pongo mi actitud. Disimuladamente. Cogiendo allá. Chilin. Pero no pasó nada. Y voy así. Bajando los números. Digo, me prendió el bombillo rápido. Se caliente el hombre. Yo hice juego de tres. Y esto baja el gerente. Y va a haber juego. Digo, yo, bueno. Este es mi día. Venga, mi hermano. Que te ha sudado. Sí, mi hermano. Sí, no. O un aplauso para el cap. Y esa pregunta del cap lo ponen a sudar. Eso, eso. Eso, eso. Esa, 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 esa vaina. Y fue la vez que yo me sentí un poco de. De, de sentir de. Tú me entiendes. Porque yo era como que el hombre en triple anda. Yo estaba rodeado de tantos grandes ligas criminales. Y yo era un muchacho primer año. Me dice, fue allá el gerente, vio el juego. Y pan, 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 horror de todo. Un escándalo. Digo, y bueno, para Grandelica mañana. Sí, después de eso. Sí, está el gerente que está viendo el juego. Él vino a ver el hombre. Y yo, mire, yo hacía jugar hasta así. Y el pido estaba relajado ya. Y decían, ¿qué era la defensa, Jimmy? Y yo decía, ¿qué defensa? Pues esa defensa yo hacía así. Era como con los guantes que le ha pasado. Pues yo estoy relajado. Oye, mi maestro, ese hombre, ¿verdad? Me esquivó. Guapo, guapo. A ni verme ni nada, ni saludarme el juego entero, ¿verdad? En una, cuando yo me voy con mi mochilita así, saliendo. Está él de frente. Hasta se sorprendió. Me dice, ¿te faltó el triple para el cycle? Oye. Oye. Yeah, yeah, yeah. No, está bien. Está bien. Digo, está bien, porque que eso te motiva. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Después que pasó todo eso, que yo me voy y eso, fue, fue. Me vine a subir a Grande Liga el 27 de agosto, cuando te das acuerdo. Y me vine a ir para Grande Liga. Digo yo, guapo, frasco, me. Como que yo me iba a sorprender. No, está bien. Cuando llego allá, ¿sabes lo que me dicen esos criminales? Aquí, tuviste paciencia. Digo, frasco, me. O sea, ¿cómo hace? Que tuve paciencia. Le digo, no, lo que pasa, que lo que estaban esperando no iban a ver. Y yo soy un profesional. Y me paré corriendo. ¿Es verdad? No, real, real. Así mismo se lo dice. A veces mucha gente te cuestionan en la pelota, que podía ser esto, que tú lo otro, porque yo sé que el talento está. El talento está, tú puedes ser, porque uno nunca sabe. Tú no sabes, como digo, tú no sabes a quién tú... No. Aunque tú mates, tú te puedes decir. Claro. La pelota es así. A veces hay una gente que tú no... No es tu taja. No es tu tiempo y eso. Yo lo dije así mismo. Lo que pasa es que ustedes están buscando... Un chip para E que no es. Sí, estaban buscando una E que una tacha que no la iban a ver. En mí le dije. Oye, ahí viene la pregunta que mata. Sí. Oye. Déjame ponerte a sudar. Tira. Te voy a hablar en el tiro. Si las redes sociales se acaban mañana, o en un... ¿Qué tú crees que pasa? ¿En el país o en el mundo? ¿No me tiras que fuiste tú en tu turno? Dime. ¿Tú no eres la gente que ha plogado a ser? ¿Para qué invitan a Lennon? 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 Yo te he asustado. Yo son suyo. Él vive cerca de ti tú. No, café y bayón. Tú eres para igual. Esa pregunta tiene su pro y su contra. Sí. Porque hay que decirlo. Yo te voy a... Yo te voy a... Te voy a lugar a Lennon. A ver si es bueno, a ver si es mala. Yo le voy a... Yo le dije a Junior Leigh y me dijo... Y me dio... Y me dijo, se acaba el mundo. Para ti, para ti. Oye, tú sos rebelde, que se creen rebelde, que se creen abogados, que se creen diputados. Para ti, ¿qué me pasa? Maestro, va a haber mucha gente manicomio, mucha gente que fácilmente queda loco. ¿Por qué? Un superfundramiento. Sí, fácilmente gente que va a quedar loca. Casi hay gente que va a tener que ir a psiquiatras, a psicólogos y cosas así. Las redes... Va a pasar a muchas cosas, pero muchas. Hay mucha gente que va a perder empleo, hay mucha gente que va a... En el interior, ¿verdad? Sí, de todo. Esta pregunta ponen a su dame, a mí. Mira, mira, a ver. Vamos a ponerse el billete aquí. Se está bregando aquí últimamente con con Fury y con la vaina, yo sabía. Oye, oye, no tengo un tema con eso ahí te fue. Sí, no. No, tú vas a venir para acá porque tú lo tienes que hablar porque no es lo mismo que está ahí en la gada. Dígale, 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 dígale. De aquí yo coño, de aquí yo coño, de aquí yo coño, es lo mismo. Ay, yo estoy apoyando el equipo. Óyeme, fuera de lo... Pero espérate que estoy perdiendo en Checha. Tienes que apriete. Sí, sí, óyeme, oye, mira, está moviendo, me gusta. Fuera de lo económico, aprende, por toda la... Fuera de lo económico, ¿qué es lo mejor que te ha dado la pelota? Ya. Fuera de lo económico. Fuera de lo económico. Ah, ¿te gustó esa? ¿Qué es lo mejor que te ha dado la pelota? Te soy sincero, te soy sincero. Yo no puedo tirar porque esto está muy bueno. Te soy sincero, te soy sincero. Tú sabes... Tú eres sincero. Te voy a decir, fuera de lo económico, oye, que es lo que pasa, oye, que es lo que pasa. Que mucha gente tiene que entender que eso, eso yo lo valoro, lo que me ha dado la pelota. En eso de la pelota y... Tú sabes, el apellido que uno lo ha puesto bien. Es al tú ver los niños pequeños, los jóvenes, los chiquitos, que se identifican conmigo. O sea, un ejemplo, yo quiero ser como Jimmy. O si están en una liguita dicen, yo quiero el 38. ¿Y por qué? Porque es el número de Jimmy. ¿Tú me entiendes? Son cosas que cuando tú ves esa disputa en la liga, hay veces que hay una liga que tienes que poner todos los carajitos con el número 38. Porque... Ey, ey. ¿Tú me entiendes? Esas son cosas que yo la veo, que yo digo... Mierdina, yo creo como que esto de la pelota... ¿Es un peso? Sí, esto de la pelota... La gente cree a veces que, ah, qué pelota, esto es un compromiso. La pelota es un compromiso porque uno tiene entrada de muchachito, que te están mirando, están mirando el perfil tuyo. Y tú dices, mierda, yo tengo que saber cómo me manejo, cómo camino, para esos muchachos no vayan a hacer lo mismo que uno hace. Y digo yo, mierda, espérate más esto. Entonces, yo he aprendido mucho con eso. Y eso también me gusta porque... Eso, óyeme. Te voy a ayudar. Antes de tu tira, para que calientes, damos una vuelta por esa respuesta. Que por ahí viene la pregunta estelar de la noche. Ay, ay, ay. Ahora, tú tienes una pregunta, tú. Yo. Aprovecha. Bueno. Jimmy Parejo. Orgullo de la loma. Bien. Tu actitud. O sea... ¿En qué ha determinado tu actitud en el juego? ¿A qué edad? No. ¿Qué ha determinado? ¿Qué ha determinado? ¿Qué ha determinado? El juego profesional, tu actitud. O sea, que... O sea, que... Tu actitud, ¿qué ha recutado al juego el profesional? A mí. Yo... Hay mucha gente, o lo que yo veo, como tal de gol de difícil. Es difícil. Yo creo a veces que tu actitud, tu forma de manejarte, y como tú te comportas, te ayuda mucho también en este juego. Puede ser que yo no esté en grande liga ahora mismo, o no esté en un sitio. Por ahí mucha gente que sí ven y saben, valora un ejemplo, la actitud de Jimmy Parejo. Ese muchacho, tú lo ves ahí, pero ese muchacho es un game, ese muchacho es un team, ese muchacho es un jugador. ¿Tú me entiendes? Él se mantiene siempre ahí. Perdón, 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 perdón que te interrumpas. Perdón, perdón. Después de esa pregunta, con tanto valor de esas respuestas, ¿qué tiene que ver Julio Iglesias? Julio Iglesias, que Julio Iglesias dice que... No, porque, profesor, a lo que Calempo se estaba refiriendo a él, le digo unas palabras, y ahí yo le dije, que a veces la actitud, hay momentos que tú dices, a veces sí, a veces no. ¡Ah, de la canción! ¡Oh! Julio Iglesias lo dice el tiempo, ok. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay días que la actitud se le va a gustar. En Santiago hay gente que han tenido problemas. ¿Qué es lo más difícil del juego de invierno? ¡Ay, esa pregunta es buena! ¡Buena! Bueno, aprovecha que tú no vas a tirar. ¿Tú lo que estás preso? El hombre tira proyectiles, pero... ¡Oh, oh! ¡No, pero mentira! ¿Es que fue ahí? ¡Chichirurí! Sigue. Te voy a echar ansiado porque tú no vas a tirar más. ¡Esa pregunta! Yo mejor le juego de invierno. ¡Ey, esa pregunta! A eso, tú metes unos proyectiles, pero yo te doy una respuesta buena. ¡No, Josep! ¡Oyeme! ¿Tú consideras... Te va a calentar con los listas y tan antes de todo. ¿Tú consideras que yo debería retirarme y meterme a esto? Juegatela. ¡Oye, está duro tú! ¡Oye! ¡Tú vas a ser una inspiración para los muchachos! ¡Oye! ¡Para los muchachos es joven que vienen! ¡Dame lo de invierno! ¡Lo de invierno! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Lo difícil de invierno! Hay veces que hay mucha gente que creen que esta pelota es como el... El figurante, tú sabes, va a jugar invierno. Hay muchos muchachos que piensan que el invierno es la grande liga. Pero por lo que quieren venir aquí, Eddy, que por esta pelota te comen. Esta pelota es... Es morbidu. O sea, la grande liga es esta. La de invierno. Hay muchos muchachos que quieren venir aquí a figurarte, a vivir de la pampara de invierno, de que yo soy, que yo sí. La venezolana bailaba. Permiso. Hagas eso. Para el público... Oye, oye que cotice. Oye esto. Para el público... De Guatemala. Estamos llegando a Guatemala. ¡Oh! Chile. Chile. ¿Qué? De Dajabón. ¿Dajabón? ¿Eso de aquí? Pero estamos llegando. La pampara es que se cree en una cosa que no va. Sigue. Que se cree en lo que no es. Dale. Mira. ¿Entendiste? Ok. No, no, no lo voy a hablar mentiras porque yo venía en el invierno. Yo jugaba en el invierno. Y si jugaba en el invierno. Pues yo dije que yo sí. Y en mi pared llegó a jugar en el invierno. Pero no era de que yo dije que era así, pero yo lo jugaba así. Un ejemplo de serio. Oye, cuando yo vi la verdad, el que no coge el invierno, en serio. Sí. Se puede salir de su carrera. Oye, el que viene a jugar en el invierno aquí. El que viene a jugar en el invierno aquí y no lo coge en serio. Si no lo coge en serio, te puede afectar en tu carrera. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Tú puedes ser? ¿Tú puedes ser? Sí. Tú puedes ser el prospecto que tú seas. Porque ustedes saben que... Tú sabes, ya tú eres un veterano. Estos son datos, muchachones jóvenes. Estos son datos que ustedes tienen que llegarles. Y aquí de invierno hay reportes para sus organizaciones. Y si ustedes ponen su actitud mala, entonces ellos lo toman en cuenta. Ellos lo toman en cuenta. Entonces, esta abriga hay que coger en serio. Y yo... Ah, en serio. Y venga acá, yo te veo y yo a todo esto, yo te veo y qué vaina. ¿Y ese es tú que tiras? No, eres tú porque vi que tiraste una vaina bacana por atrás. Ok. Ok. Oye esto. Señores, la hago ahora. Yo le voy a preguntar a la producción. La hago ahora o después. La pregunta esterar de la... De la noche. De la noche. Y con ustedes. A.k.a. El brillo. Ay, ay, ay. Un aplauso. La pregunta esterar de la noche. ¡Brillo! 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 Y se ponen la gorra para atrás. Yo soy Trudad, joven para ahí. ¡Bien. Jimmy Paraguay. Hablame un poquito más fuerte, yo no escucho aquí. No te seques. Que te va a dar calambre. ¿Cómo? Por esa pregunta. Claro. Yo en toda la valla. ¡Bien! ¿Cómo te sentiste con tu primer turno en Grande Liga? ¡Bien! 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 Dímelo a mí, que esto no lo voy a escuchar nadie. Tiene que estar dando las preguntas. Ya van dos buenas. ¡Bien! No, pero tú sabes que uno es profesional. ¿Cómo, profesional en qué? Que trabaja con un equipo de profesional. ¿Y? Y tú sabes que uno sabe ya un par de cosas a nivel de datos de profesional. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Te pone de sorbilla! ¡Oye, mi vida! ¡Estoy pasando esa pregunta, maestro! Óyeme, ese es el primer turno, a mí no se lo he olvidado, maestro. Porque fue de una... Yo le puse de una vez un buen a la casa, como dicen. Temprano. Tú sabes de eso, ma. ¡Jogió, mi vida! No, fue un triple, maestro. Oye. Con dos abuelos. Madre y maría. Fue a Contrabroso Marroyo. Oye, te estoy diciendo... Atienda. A Valente tú te vas a dar cuenta, pero yo te estoy diciendo que yo jugaba la pelota. Yo la jugaba porque me gustaba, maestro. Yo te iba a tener Contrabroso Marroyo. Lo más lejos que yo tenía, es que ese tigre era tan caballo. Te nota. Ese caballero. Yo te estoy viendo, espérate. Es de ellos que tienen que ver, porque después dicen que hacen trampa. Es un subvenso. Para mí, ahí no había público, ahí no había jugadores. Se bañó. Ahí no había público. Es para que la devuelva, a ver. Es de allí. Jugadores. Yo sentí que eso era como en cámara lenta. ¿Pero te has asustado de todo esto? Sí, así. Oye, eso no puede decir mucho. Yo veo que Cairo dio un fly de fao. En el Cairo lo veo que hace como un bulto. Digo, eso fue improvisado. Sí, al prospecto del primer día. Fue como improvisado. Digo, yo no me chanció. Me chanció. Fue fácil el fly. Maestro, yo di un triple. Cuando yo me dirigí en tercera, yo me paré, fue que yo desperté de la baña. Digo yo, miren, ¿quién crees lo que pasó? Digo, maestro. Yo, oye, fue un triple. Dice Cairo. Oye, me. Es la vaca. Es la fuerza. Oye, yo ni sabía lo que me estaba diciendo. Digo yo, oye, pero yo, oye, eso fue una sensación impresionante. Ok. Yo me imagino que tú vas a ganar ahí. Pero, en este juego, la regla es, de ahí para allá. Échame la patada y tira, sí. Como que la perdite. Y que te voy a sugerir a... Oye, a mí me gusta... Claro, dice... ¿Usted dice sí o no hay que perdite? A mí me gusta hablar... No, no, no. A mí me gusta hablar en el tido. Te la digo tú, te la digo yo. ¡Ay! ¡Ay! Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Ahí tú coja la que tú quieras. No, ahora que yo quería dar para que se devolvieran. No, no, yo te voy a dar esa misma. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Oye, el sol, la playa. ¿What? Obviamente, obviamente. Oye, te digo, es una frescura de mi parte. Si yo te hago esta pregunta. Pero como estamos aquí, en ocho bolas con el capi, yo pregunto lo que yo quiera. Siempre cuidando. Sin que no adentro. No, siempre cuidando. Obviamente que tú no te vas a retirar. Tú has pensado en un retiro. Me voy a explicar. Cuando digo que si tú has pensado en un retiro. Que cuando tú estás retiro, cuando el de allá quiera. Jimmy Padere, ¿qué se ve haciendo? ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Profu! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Maestro, yo les voy a ser sincero, les voy a ser sincero, yo lo vengo diciendo ya de hace rato, yo me veo ya que soy una persona que puedo verme en algunos business, o sea, negocio y eso, yo creo que me veré como un empresario. Ok, sí. Ahora, está bien, empresario. Pero, la inquietud mía es, cuando eso llegue a nivel de deporte, porque lo que yo no quiero, yo tengo un tema con los tigres, que en mi tiempo era que se jugaba, que qué sé yo qué, no le estoy tirando a los tigres, no te rías, no le estoy tirando a los tigres, a mi izquierda. No, porque esto es viejo ya, no le estoy tirando a los tigres. ¿Las pelotes de hoy tienen más de un toque de la otra? Ay, 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 no, no. Está bien, está bien. Vamos allá ahora, vamos allá. Pero, oye, hoy es parte de hoy, hoy es parte de hoy. Oye, hoy es parte de hoy. Oye, otro tema va a ser también. Con el equipito. Claro. Yo entiendo tus puntos. Yo jugué con el equipito y jugué con los temores. Yo entiendo tus puntos, pero oye, Flo, ¿dónde voy? Oye, donde... Gente, que a veces tú, el conocimiento que tú tienes, tú lo aplicas. Sí. Y sin ser bateador, tú le dices a Jimmy, sin ser bateador porque ha pasado conmigo, tú le puedes decir a Jimmy, Jimmy está haciendo esto por el conocimiento. Sí. Pero cuando tú le das ese conocimiento, tú lo aplicas para el otro lado. De acuerdo. Y le dices a Jimmy, tú no bateas como que tú te vas alante. Entonces, eso a mí me molesta. Sí. Entonces, yo no quiero, conociendo como es... No, porque es mi tiempo. Sí. Yo lo cogí en mi tiempo. Entonces, yo no quiero que cuando Jimmy... Quiero lo que tú estás haciendo. Que cuando Jimmy se retire, que esté por ahí, hablando de un todo de babas, donde yo lo respeto a él, tú sabes, fuera de los números, por la actitud que él tiene. Sí. Por eso es la pregunta. Aprende. 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 Entonces, pues, hablémoslo. No te puedo ayudar a los muchachos. Sí. Yo no te digo que yo pueda ayudar a los muchachos. A los muchachos. Oh, yo no puedo ayudar a eso. Claro que sí. Oh, oh. Que yo era. Que yo era. Que yo era. Que yo, no sé el tiempo, yo... Mira, para tú pasas para Boca Chica. Para tú pasas con Antonio y me vas a pasar con Boca Chica. O sea, me imagino que... No, eso es trampa. No, eso es trampa. No, eso es trampa. Lo puedes ir ahí. Dime. Mira, yo te digo, para tú cruzas para... De Boca Chica. Dame, para tú cruzas con Antonio. Tienes que pasar con Boca Chica. Mentira tuya. Tienes que pagar el peaje. ¿Motel? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espera. ¿Por qué tú no sabes si yo voy al motor? ¿Qué tío? ¡Hey! ¡Hey! Ahí está. Te comimos y vamos a Boca TV. Sí, pero el motor paga peaje también. Los motor paga peaje también. Los motor paga peaje ahí. Se conmigo y yo creo que usted es comisado ahora. ¿Con qué? Un motor, bro. Jimmy. Pero qué estúpido es él. ¿Cuántos motores le han pagado peaje? Se ve a Boca. Se ve a Boca. ¡Nigua! ¡Cierre a Nigua! ¡Cierre a Nigua! ¡Cómese! ¡Qué tiro es ese, hombre! ¡Qué tiro! ¡Oye! ¡Miren esto, señores! Antes de... Antes de... ¿Cuál es el turno? Que tú nunca... Que tú todavía dices... ¡Oye lo que hay! ¡Oye lo que hay! ¡Esto le pasa a todo el bateador! ¡Esto le... ¡Esto le pasa a todo el bateador! ¡Ey! Hay un diablito. Dos. Hay dos. Señores, guarde un dato. Ya sé. El que me conoce, a veces... ¡Oye esto! ¡Oye esto! Voy a... Voy a... Voy a dar algo... Nacional, internacional y... Y mundialmente. Cuando yo lo bate, a veces me ven que yo hago así. ¡Ay! ¡Sí! Hay que echen... Hasta Yadiel Molina... O si no... También hay que... Sí. No, no. Es que los ojos... Sí. Pero cuando yo hago así... Lo que pasa es que hay un diablito... Que se te pone ahí... Y te dice... Tú tienes un plan... Escuchen esto... Real para los muchachos... ¡Guau! 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 Hay un diablito... Que te dice... Ale swing... Que te la van a tirar medio a medio... Pero tú saliste... Tú tienes tu plan... Que tú dijiste... El tipo me va a tirar mucho el aire... Déjame pegarle un picheo... Tabolero... Y tú haces así... Pero cuando tú haces así... El diablito te está diciendo... Ale swing... Que te la van a tirar medio a medio... Y tú la vas a sacar... Y se va a acabar el juego... Tú eres agua... Oye... 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 Entonces yo... Para quitarme el diablito de encima... Yo le hago así... Que se me quite de ahí... Porque entonces... Si tú te llevas el diablito ese... Mira... El picheo pica allá... Y tú haces así... Y él es medio a medio... Y tú haces así... Mira... Y todo el mundo... Tranquilo... Y tú dije... Ya te pregunto entonces ahora... Porque entonces... Últimamente... Había un momento... Que los ginos estaban saliendo... Y no estaban poniendo una canción... Y después... Ese bateador... Lo hizo así... Se metió en mi ropa arriba... Y le pusieron la canción... Que eso empezó a batir ahí... Eso son tablas... No no no... en el que te hizo popular a la tía. No, papá yo nací en el 86 y ese disco estaba pegado en el 85. Escúchame en Bayball, te hizo famosa a la tía. Óyeme, voy. ¿Cuál es el turno que me hizo? Que todavía tú dices, Dios mío, pero yo dije que iba a pedir un extrae en situación que yo iba a hacer, o ese picheo estuvo ahí, que todavía a ti te martilla. Yo le pregunté eso a Wilkin, de los picheos. ¿Cuál es el picheo que él dice? ¿Para qué yo pedí ese picheo? Él dijo a él de Peguedo, que la metió allá. Que la metió allá, que se perdió. Ese turno que todavía a veces, de vez en cuando, tú dices, uff, que te martilla. ¿Tiro o tú vas a responder? Porque yo le voy a meter ahí. No creo. No le voy a meter ahí. ¿Tiro? ¿Tiro? ¿O tú vas a responder? Te voy a chancear. Porque esto el público lo tiene que ver. Oye, en el 2015. ¿Qué fue? En el 2015. Tú estás. Ya estáme río, maestro. Dimele, dale. Ya estáme río, maestro. Ya estáme río, maestro. Es ese turno, ya estáme río. Ya estaba quemando la liga allá en el show. Tú estabas toda la liga de los discos que estaban entre los líderes. Cuando a mí me cayó mi galo, o sea que a uno le cayó un galo. Pero no le da la botona. Soy yo que no le doy un coco, Capitán Mira. Y estoy así. Mira, ¿quién no sé yo qué hacer? Y va un diablito, pero en vida. Me dice... En vida, en vida. Me dice Manny Machado. Dice Rumi, ¿pero va a estar sin martillo a ver un día? Oye, oye. Pa' ver. Pa' ver. Y yo emocionado. Machado, tú sabes, ¿no? El hombre... Digo, mira, cuando viene a ver la... Cojo mi bate. Y arranco pa' allá. El primero super agrada. Que agrada, que pa' arriba el pitcher fue el bate. Cuando yo hice así, mira. Y el super salió perfecto. Cuando yo hice así, mira. Ese mate salió pa' en el pitcher. Dígame esa fosa. Y tú... Una malo merece. Dime, mía. Yo perdido. Digo, ¿qué fue lo que yo hice? Digo, mía. Cuando fui, me quedé... Tres pedras más. Cuando yo llegué a un minuto, me he olvidado. Ahí fue que... No. Hasta los toques me salían mal. A mí una vez me rompió... A mí una vez me rompió un bate tocando. Qué malo. Tres pedras más. Tres pedras más. ¿Usted cree que era raro? Tres pedras más. Tres pedras más. Y yo me rompió un rato. Tres pedras más. Y yo... ¿Qué malo qué está pasando? Yo me... Y una vez me rompió... Claro. Claro, ya a mí no me voy a poner. Míralo ahí, te estoy diciendo. ¡Mierda, mi esquina! ¿Y por ahí que yo la tire? No, que sea el mismo tiempo. El otro va a meter ahí. ¿Y no es de ahí que yo? ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Uno, dos y tres! ¡Qué estúpido! ¿Pero quién es quién? Yo. La voy a meter aquí. Oye. Mira. Ahí la onda. No, ahí que va. ¿Y cuál que va a meter ahí? ¡Mierda, estúpido! Oye. Mira, ganó fácil. Lembo. Yo quiero que tú le preguntes a Jimmy. Se cayó. Tú te has puesto a analizar. Oye, ¿qué pregunta? Analizar las actitudes y esa vuelta. Oye, ¿qué fue? Ah, la comida que se quema ahí. Oh. Tú te has puesto a analizar las actitudes de otras personas. ¿Se pone a analizar las actitudes? Si tú te has puesto a analizar las actitudes. Ejemplo. Un tipo. Mmm. Yo le llego, sí. Un tipo. ¿De tu equipo no sabes nada? No. No, de todos los lados, de todos los equipos. En general. En general. En general. De calle por segundo. Eh. Hace una semana, un policía mató una pareja. Sí. Y que se confundió. Y que se confundió. ¿Quién entiende? Y entonces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces tú dices, escúchale, el porqué. El porqué. El porqué. O sea, en el juego, en la vida. En todo. ¿Y por qué ese tipo hizo eso? Tú sabes, yo creo que la actitud de mí también viene, se refiere, se refiere, se refiere, se defina a eso. Se define a eso. Bien, Quina. No, mentada. Te asustaste. No, ahora hay que, ahora hay que hacer una jugada. Hay que jugar, no, hay que estar, tú sabes que es los himnos. Tú sabes que es los himnos. Tú sabes que es los himnos. Oye, no se me vaya esa pregunta. Esa pregunta vale oro. Un aplauso. Hermano, meta mano para la pregunta a Mauri. Esa pregunta. Esa pregunta. ¿Qué fue la pregunta? Tú no ganaba porque el hombre le puso a la... ¿Qué? No iba a ir a la pregunta. Tú estabas ganando y me le daba. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Pasé para allá porque la pregunta me pagó. Ok. Sigue. La actitud. Sobre todo en el juego y todo eso. ¿Tú sabes que yo la observo? Yo la veo. Yo la veo, pero no juzgo. Ni cuestiono. O sea, yo te veo, te miro, yo te veo tu actitud, todo eso. Óyeme, yo soy la persona que yo te veo con tu... Bueno... ¿Tú sabes cuando yo voy? ¿Tú sabes cuando yo voy? No, porque... ¿Tú sabes? Ellos dos van ahí. Sí. ¿Tú sabes cuando yo voy? ¿Tú sabes cuando yo voy? Oye, oye, oye qué es lo que pasa. Y ya estamos terminando con esto. Posiblemente va a ser llena y yo le hago swing un cambio malo. Esa actitud, tú no me la vas a cuestionar ni me la vas a juzgar. Porque tú dices, yo lo he hecho y yo la viejeta y el diablito me dijo que le hago swing y le hago swing. Pero hay cosas como lógica que se salen de control. De control. O sea, de algo común, se sale de lo que es. O sea, a veces tú crees que lo estás haciendo como de maldad, un ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces... Esos tipos que tiran tiros... Sí. ...y hacen cosas a lo loco. Entonces, ahí yo... Esos actitudes. ¿Tú te has puesto... Analizarlas? Claro. Sí, sí, sí. Y si tengo chance, un ejemplo, de llegarle a la persona, no trato de cuestionarlo. Tú sabes, aquí, tú sabes. Mira. Si no tú, para no cometer esas cosas. Sí, tú sabes. Entonces, yo... De eso yo he aprendido mucho. Lo que tú estás diciendo, desde chiquito. Porque yo vengo desde una generación y un barrio, tú sabes, que uno ha visto de todo. Y todo lo que yo vi, yo dije, desde chiquito, y decía... Eso está mal. No puedo hacer eso. ¿No me entiendes? Yo siempre he venido con eso. Entonces, si una persona está en ese sistema, yo no puedo ir y ande a esa gente. Que yo seguí mi pareja como... A venir a cuestionarte o hablarte de que... Porque yo no sé tu actitud o tu reacción hacia mí después. Entonces, yo mejor le he visto eso para que yo no vaya a tener discordia contigo. Ni vaya a tener una enemistad. ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? Entonces, yo trato... Un ejemplo. Deja la arte. Y te pregunto. Te voy entrando el paso. Y te trato de que tú caigas en razón. ¿Sabes? Pero no di que di que juzgándote. Porque tú no sabes en qué momento. Yo veo que tú no coges cabeza ni nada. Tomo mi espacio. ¿Yo puedo hacer algo? Sí, maestro. ¿Aceptáis Lagartija Fuerzas en el puerto? ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Se acabó! Pero no mas que se viste. No, uno. Escuché a mí. Pase acá. Todavía. Así se queda el equipo que pierden, batiendo en pie. Así. Dime. Real. Yo te voy a hacer esta pregunta. Y voy a dar una vuelta. Y vuelvo. ¿Tú te vas a agarrar? ¿La pierna está ahí todavía? ¿Tan, tan, tan ahí? Oye, ese hombre yo le doy mi respeto. Oye, mira, no es por nada. No es porque estamos aquí en cámara. Pero a usted, mira, yo le doy mi respeto. Tú me lo has dicho. Sí, porque yo siempre te he visto. Y yo diría, por eso es mi actitud así. Yo lo gozo. Mira cómo es ese hombre mío. Oye, hermano. Tú sabes por qué. Ay, yo se me murió el cabello. Oye, yo gozo eso. Soy del otro lado. No, que aparte de todo, mi amigo Campuzano dice, cuando él se retire, ¿quién le va a tener esa puñeta? Oye, tenemos que estar acá, Campuzano. ¿Tú sabes por qué yo me voy a ir? No es por nada. Lo único que yo, yo quiero que tú, que esta respuesta la dé tú solo. Me le den un cosa. Y me voy a ir y vuelvo. Cuando tú estés terminando. Cuando, yo voy a empezar por aquí. Cuando, o sea, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú entiendes? Que no, quédate ahí. ¿Qué tú entiendes? ¿O qué tú quieres? Ah, no. Voy de nuevo. ¿Cuál tú entiendes que es el legado que tú estás dejando como un pelotero? Y vuelvo a ver. Y mira, acabo la servilleta. Y yo que vengo. Si acaso crees que me importa, yo estoy diciendo... Dale. Yo vuelvo ahora. Óyeme. Óyeme. Seriedad. El hombre siempre dirá, mérame. Mira, tienes un mito ahí. Oye, esa pregunta es buena. Te voy a decir por qué. Cuando una persona firma, se siente como cuando firmó ya, logró el objetivo. El objetivo no es firmar, ni llegar a la grande liga. Porque si tú llegaste a la grande liga, tú tienes que mantenerte en la grande liga. Pero después que ya tú estás bien, económicamente, tu familia está bien. O sea, todo está bien como estamos nosotros ahora. Por allá yo tengo la responsabilidad, como le dije ahorita, y el compromiso de dejar negado, como dice el capitán, de que mi nombre siempre sea recordado. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo derrumbar lo que yo he creado hoy en día. ¿Sabes? Yo lo que quiero ya es que cuando se hable de Jimmy Paredes, se hable lo buen polotero que ha sido, la buena actitud que ha tenido, lo logro que ha podido conseguir. ¿Sabes? Que no una persona que tuvo controversia, que tuvo problemas, que eso fue así, pero un loco. ¿Tú me entiendes? Yo quisiera dejarle un legado primeramente a la familia mía que el apellido mío, no sé un apellido que lo recuerden como que, no sé, fue un pelotero, pero eso es lo que yo era un loco. Era la familia que montaba. ¿Sabes qué hizo eso? Eso no hizo nada. Yo en Grande Liga hizo una bulla y eso, porque eso pasa mucho. Que el sacrificio valió la pena. El sacrificio haya valido la pena. ¿Tú me entiendes? Que ya sea, el día que yo noté, los sobrinitos míos y los hijos de los sobrinitos míos puedan seguir en alto con el apellido Paredes. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Yo ahora mismo, yo gracias a Dios estoy aquí, que Dios me ha dado la bendición de estar donde estoy. O sea, yo no tengo problemas de ir a comer un arroz y choricarnes, gracias a Dios. Y eso, pero que yo, ya yo no pienso en mí. Ya yo, gracias a Dios, puedo hacer algo por la familia. Ya mi familia está bien, los hijos, la mujer, todo está bien. Pero, ¿qué tú le dejas a los otros que irán atrás? O sea, a los hijos de los hijos míos. ¿Qué tú le vas a dejar? Sí, el abuelo de ese, el tatarabuelo, fue Grande Liga, pero, pero el papá no dejó nada. O sea, que ese legado llegue como a la familia grande que anda por ahí. Lo que es, lo que es. Tú sabes, tú me entiendes. Oye, yo te voy a decir algo. No me aplaudan, que ustedes saben que yo, según Dede. Segunda Dede, son chesas. Yo voy a decir algo, de verdad. Yo, tú no estás aquí como tú dices, porque tú eres Jimmy Padere. En lo personal, tú estás aquí, como yo te lo he dicho para ver si tú no le has llegado, por tu actitud. Y yo, yo cojo con esa. ¿Entendían eso? Sí. Y no es la base, yo cojo con esa. Te gané, tengo dos y uno. Entonces, yo simplemente quiero darte un detallito. Gracias. Gracias por venir. Una cosita. Bienvenido. Señores, vienen unos flows, vienen unos flows. Debo hecho bola con el capi, esto está pegado. De verdad, manito, gracias por apoyarte el proyecto. De verdad que yo sé que le está llegando a muchas personas. Y de verdad que... Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!